Bueno, aquí estamos ensayando esta Ika Robot, una máquina muy bonita, modelo vintage, completamente metálica Hermosa esta máquina, está muy bien conservada, la pintura es la original y todas sus partes son las originales Tiene bastantes funciones, tiene puntadas decorativas, se pueden hacer ojales Tiene la costura a tres pasos, aquí estamos haciendo una puntada decorativa, trabajando con hilo calibre 50 en gym Esta máquina es ideal para trabajo pesado y también se puede tejer tela liviana Viene con esos accesorios originales de ella y con el aceite lubricante Es franciatera de diferentes funciones Con su pedal, con su motor, su lámpara, todo original De la marca fabricante Ikaasa, el modelo Ika Robot Ya la vamos a seguir ensayando Para manipular el vial de puntadas, tenemos que ubicar esta palanquita, este Aquí en la parte de arriba Y ahí si manipulamos esta parte para hacer la puntada que queramos Listo Y se ubica aquí en el cuadrito café, la puntada que queramos hacer Aquí le damos el largo de puntada que queramos Y esta es la palanca de remate Y esta palanca es para el ancho de la puntada Aquí sería el mínimo para costura recta Y aquí ya para el más anchito Listo Vamos a probarla acá Aquí estamos haciendo tres pasos Aquí para que la puntada nos coja Tenemos que volver a posicionar esta flechita abajo En la L Para mover el selector de puntadas tiene que estar arriba Y para ya trabajarla tiene que estar abajo otra vez Listo Vamos a hacer una puntada más corta Y para que la puntada nos coja Y para que la puntada nos coja